Tengo que ser el vaquero más rápido del viejo este, vamos ¡Uy, uy, uy! ¡No puedo, gente! ¿Qué está pasando aquí? Eso está muy feo Porque ya tenemos muy poquito tiempo Sonic, deja de moverte así ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maren aquí, reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un fangame de Roblox que se llama Sonic Sigma Gente, lo he encontrado y me ha parecido bastante interesante Está genial porque es como si estuvieras jugando Sonic Adventure 1 Gente, Sonic Adventure DX Bueno, más bien Sonic Adventure 1 Porque tiene el diseño más clásico, no el DX El DX está un poco más modernizado Pero este tiene el diseño más clásico Y es una recreación muy buena de Sonic Adventure DX, gente Vamos a ver qué tal está Y si les gusta el video, no olviden suscribirse Activar la campanita y dejar su like Para más contenido como este en el canal, gente Y bueno, pues ya los extrañaba Ya tenía mucho tiempo que no hacía videos, gente Voy a tratar de hacer videos más seguido Vamos a darle ya en press enter, gente Para ya comenzar Dice, miren que tiene varios modos, eh A ver, vamos a checar todos Si es que se puede No creo que tenga todos Porque es una demo Hola, porque no se va para arriba No funciona Gente, no funciona el botón hacia arriba Pero bueno Voy a tratar de hacer más videos, gente He tenido un poco de tiempo libre esta semana Porque ya saben que he estado trabajando Ya lo expliqué en el video anterior Que se los voy a dejar en la sección de comentarios Si lo quieren ver He estado trabajando Y pues he estado un poco ocupado Pero bueno, voy a tratar de darme tiempo, gente Para subir más videos Eh, jugar con ustedes Etcétera, etcétera Hacer videos como antes Y bueno Eh, vamos a darle ya, ok Vamos a ver ¿Creen que haya minijuegos? No creo Pero vamos a dejarlo para después Después, al final vamos a jugar el Special Stage Primero vamos a jugar el modo Adventure Eh, y gente No voy a editar mucho este video Porque Oh, Shadow ¿Podemos jugar con Shadow? Nah, no creo, gente Oigan Eh, hay, 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 hay Hay flechas que no le jalan bien, eh Pero bueno No voy a editar mucho, gente Porque estoy trabajando en otro video De Sonic.exe Que va a requerir mucho Mucho, mucha edición, gente Y sé que les va a gustar Sé que les va a entretener Eh, y espero que Pues le vaya bien al video Para que podamos hacer una serie entera Hola, mi nombre es Omochao Y yo seré tu guía En este nivel vas a aprender mucho Sobre los fundamentos de este juego Muévete con WASD ¡Wop! Ok ¡Jajaja! ¡Está genial! Me imagino que podemos romper esto No podemos No podemos romper las cajas ¿Puedo mover la cámara? No puedo mover la cámara, gente No puedo mover la cámara Eh Ok Vamos a ir hacia arriba, supongo Oh Tenemos Coming Attack ¿Y esto? Sí Ah, déjame en paz Dice que si tenemos Dificultades para rotar la cámara La podemos rotar con el mouse Pero eso no es verdad No se puede, gente Literalmente Lo estoy intentando Dice que los rings Son muy importantes Gente Para comprar cosas en la tienda ¿Hay tienda? Puedes usar el Coming Attack Ya, ya, ya Mira el hueso Uy, que ruido tan extraño Gente Que ruido tan Este fue un ruido Un poquito molesto Pero me causa dificultad No poder ver Así Hacia el frente Ok Que bonito Eh Que bonito Gente Me gusta mucho el estilo Así como Ok Sí Que utilice el Spin Me gusta el estilo Así como Como La Dreamcast Gente Y la animación También está sacada De la Dreamcast No hay Spindash No hay Spindash ¿Cómo puede ser Un juego de Sonic Advento Si no hay Spindash Gente Y esto Que encuentre un Switch Ah, me dice Que vaya por el Switch Pero soy muy lento Ok Me imagino que está ahí arriba Sí Uy Y ahora ¿Cómo interactúo Con la R? Ok Uy Me gusta gente Que haya un poquito De puzzles De puzzles Ah Ok Vamos a volver acá Wuuu Con la R No hacemos nada Más que interactuar No se No se hace Spindash Es que gente ¿Por qué no tiene Spindash? Demasiado lento Necesitamos poner Spindash En este juego Gente Se necesita poner Spindash Oh no Parece que el Eggman El robot de Eggman Está bloqueando Nuestro paso Ok Dice que tengo que darle Obviamente con el Homing Attack Pero que tengo que tener Cuidado porque Me pueden atacar ¿Qué fue ese giro de cámara? Auxilio Yo no estoy girando La cámara No me deja No me deja La cámara Gente está horrible La cámara No me ¿Qué es esto gente? No me gusta Que se voltee la cámara Así Asombroso Bueno me estaba diciendo Que tuviera cuidado gente Pero es que esa cámara No me gusta gente Oh si hay boost Espérate Gente si hay boost Era con la Q No lo sabía Ok vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una Pepsi ¿Por qué una Pepsi? Yo prefiero la Coca-Cola Gente díganme en la sección De comentarios ¿Qué prefieren ustedes? ¿Pepsi o Coca-Cola? Ok si hay boost Ay Se cortó de volar Se cortó así como Muy de repente ¿No? Ok se disparó solo Pero bueno gente Si hay boost Pero necesitamos una Pepsi Por alguna razón Si si Los Aspans Te dan mucha velocidad Ya lo sé Pero muy corta gente Todavía hay que trabajar Un poquito en el momentum De este De este fangame Epale ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Gente esto está difícil Toma Toma El Expo estaba triste El Emoji ¿Vieron el Emoji? Toma No ¿Por qué rayos No le da con el coming attack? ¿Qué molesta la cámara? Ya vámonos Está horrible la cámara Gente Deberían de cambiar Esa opción No debería de ser obligatorio Tener que utilizar La cámara de este modo Está horrible La verdad Está muy mala Esa cámara Pero fuera de eso El juego se ve muy bien ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Hacia dónde estoy yendo? Yo nunca estuve aquí Ah no Así Hay que subir por aquí O estoy regresando No tengo ni la menor idea Tuve que Tenía que hacer todo Desde el principio No te pases de lanza Vamos a usar el bus ¿Y qué pasó? O sea El bus se corta De repente Gente Pero está malísima La cámara Muy mala La cámara No está bien Eso que tengas Que obligar Al jugador A que A que Mueva la cámara En dirección Al personaje Eso está horrible Está horrible Porque No te No te ayuda A la hora de pelear Es bastante complicado A la hora de pelear Porque no puedes apuntar Ya muérete Pon Toma ¿Ven? O sea Se gira bien extremo Gente Y ya hemos llegado Ok Está diciendo Que este es un checkpoint Está diciendo Que este es un checkpoint Gente Si nos morimos Obviamente vamos a aparecer ahí Y nos vamos Directivo Hacia los dash panels Bueno O sea Deberían de poner Más dash panels En esta área Gente Y esto es una pizza Esto es una pizza Ok A este Sonic Si que le gusta comer Si que le gusta comer Pizza Refrescos Para poder Para poder Aumentar su Recuperar su energía Me recuerda un poquito Como al juego De Pepsi Man Es un método De transporte Si ya lo sé Ya lo sé Es como que muy obvio Bueno Si me gustaría Que fuera un poquito Más rápido Gente Quisiera poder ver Hacia atrás Ok Vamos a recolectar Esos anillitos Capaz que nos dan puntos Y listo Es un portal Gente Ese anillo Nos está diciendo Que aparte de ser Una meta Es un portal Y que podemos Revisitarle el lugar Y rejugar Todo el mapa Completo Pero ya quiero ver Si vamos a jugar Con Shadow Ya quiero ver Si vamos a jugar Con Shadow Y ese flasheo Blanco Que Amy Había una imagen Cuadrada Que decía Amy No estaba cargando Bien Estaba buggeada La imagen Aunque creo que no hay Manera de comprobarlo Pero vamos a ir Con la pista De Red Canyon El mapa De Red Canyon No sé si va a ser Shadow o no Espero que sí Espero que sí Porque la imagen Dice que es Shadow Gente Así que vamos a jugar Con Shadow ¿Verdad que sí? ¿O no? Gente Parece que no hay Shadow Esta vez Ok gente No, no hay Shadow No se puede jugar Shadow Pero podemos jugar Minijuegos El Special Stage Lo dudo Sí ¿O no? ¿Sí se puede? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! 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 Ok Tenemos que recolectar Anillos Anillos Gente Si queremos Que nuestro Que nuestro tiempo Aumente Para que podamos Seguir jugando Solo que Está un poquito difícil Esto ¿Eh? ¡No bad! Si tocamos Obviamente Los anillos Digo Los círculos rojos Estamos perdidos Gente Así que hay que tener Mucho cuidado Venga Supuestamente Este es el Special Stage No sé si vamos a poder Conseguir a Sonic Digo A Super Sonic Ojalá que sí ¿Eh? Ojalá que sí Vamos a ver Vamos a ver Cuidadito Cuidadito Gente Hay que recolectar Los anillos Para ganar más tiempo Y terminar De recolectar Todos Los Todas las esferitas azules Cuidadito Uy Esto está difícil Gente Esto está bien difícil Cuidadito Ay, ay, ay No Cómo salgo Ay Oh, wow ¿Qué está pasando? Vamos a recolectar Más anillos Porque ya tenemos Muy poquito tiempo Esto es menos Lo que quería Rápido Necesito anillos Sonic Deja de moverte Así Rápido 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 U, u, u Ey Terminamos El Special Stage No sé si realmente Nos van a dar algo Vamos a ver Vamos a ver Gente Y no O sí No 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 nos dieron nada Estamos en el menú No nos dieron nada Pero Fue bonito Gente Fue bonito Ahora vamos a ver Cuál es el último El minijuego Es que aquí tienen Varios minijuegos Gente Pero si seguimos Viendo todos Ok Chao Hunt No está disponible Dice allá abajo Que no está disponible Pero este sí está El Target Practice Gente La práctica De puntería Vamos a ver A ver qué tal está Pero este juego Tiene mucho potencial Lo único que me gustaría Es que pudiera controlar La cámara con mi mouse Bueno gente Ya es la tercera ronda No entiendo muy bien Cómo están estas mecánicas Porque solamente Tenemos seis tiros Al parecer Y tenemos que darle Pues a los A estos Fácilmente Así Vamos a ver Seguimos fallando O sea Seguimos gastando tiros Tenemos solo cuatro tiros Vamos a ver Si les podemos dar A los de atrás Tal vez valen más Y los de atrás ¿No? Eso Venga A ver Estoy esperando A los de atrás Que salgan los de atrás Eso ¿Por qué me viene Que veinticinco Y que no sé qué? No entiendo Tenemos mucho tiempo ¿Qué? Ya no tiró ¿Cómo recargo? ¿Qué? Oh Oh Con la R Ok Ya ¿Y por qué no me viene Un instructivo? Ok Vamos Venga Ha aumentado El nivel ¿Qué? ¿Por qué pierdo? A veces no dispara Está bien raro Gente ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! Tengo que ser el vaquero más rápido del viejo este ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! Se me olvida la munición Gente ¡Ah! ¿Por qué el último tiro no lo dispara? Cuando me queda un tiro Miren No lo dispara ¿Qué? ¿Por qué? No puedo, gente ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! 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 Ok, gente Esto está muy feo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! El tiempo es infinito ¡Ja! El tiempo es infinito, gente No se termina El tiempo es completamente infinito A ver, ¿y esto? ¿Qué pasa si me doy aquí? ¡Oh! ¿Sí les puedo dar? ¿Cómo? ¿Por qué les puedo? Pero bueno Gente, el tiempo es infinito No se acaba Bueno, gente El tiempo no se acaba Parece que es infinito Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Si es así, por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita, gente Y ya sé que hay muchos Que quieren que los salude Después los voy a saludar En otro video Porque ahorita no Tengo que aprovechar ese tiempo Para poder editarlo Y subirlo lo más rápido que pueda Nos vemos en el próximo video Voy a estar leyendo sus comentarios Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!